¡Ven conmigo, Tampenama! De fiesta en fiesta en cama en cama ¡Ven conmigo, Tampalmario! ¡Yo soy el ángel del extraño! ¡Ven conmigo, Tampalmario! 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 Con la soledad, con la soledad Ver conmigo, que va a tener alma De esta, esta de cala y de alma Ver conmigo, que va a tener alma Soy en la libreza, radio Con la soledad, con la soledad Ver conmigo, que va a tener alma De estas, esta de cala y de alma Ver conmigo, que va a tener alma Ver conmigo, que va a tener alma De esta, esta de cala y de alma ¡Aquí me hecha, mi amor! ¡Aquí me hecha, mi amor! ¡Aquí me hecha, mi amor! ¡Aquí me hecha, mi amor!